No, el que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, más que ahora lo están extendiendo a más personas. ¿Se acuerdan cómo cuestionaron que en el gobierno del presidente Peña se espiaba, se grababa a dirigentes? Entonces, ahora los mismos que se quejaban de que los espiaban son los que están llevando a cabo toda esa labor. Lo digo porque, como nosotros tenemos mucha gente que no se informa, millones de ciudadanos inteligentes que no espías nos van a seguir haciendo llegar información. Los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando y nos mandan información. Por eso lo que dices sobre las llamadas, sólo asegurar que nosotros cancelamos el Cisen, que no se espía a nadie.